Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a un nuevo video y esta vez les voy a enseñar a cómo ver Disney Junior señal en vivo pero para los que tengan una mala conexión a internet, ya sé que son muchos y bueno, antes de comenzar quisiera decirles que para los que vean y tengan una buena conexión a internet hay un enlace aquí abajo en la descripción donde les dejo un video de la cual explico cómo ver Disney Junior señal en vivo en HD para los que tengan una buena conexión a internet y bueno, vamos a comenzar para ver Disney Junior señal en vivo no HD, sin cortes, sin nada para los que tengan una mala conexión abajo en la descripción les dejo un enlace que les mandará mi post así que entran ahí y les dirigirá esta página como pueden ver es mi blog, he publicado este post donde está la señal en vivo pero de la cual también he publicado la programación de Disney Junior para que vean qué va a dar a continuación y al día siguiente así que vamos a ver, ver Disney Junior sin corte para internet mi internet es de 2.3 MB, es un internet lento la verdad pero no se me cuelga nada y bueno, vamos a ver acá, como pueden ver aparece publicidad vamos a tratar de cerrar la primera publicidad esa ya es la publicidad del reproductor de la tele no es mío, no lo puse yo así que vamos a cerrar toda la publicidad tienen que fijarse bien donde dar X ya que hay unas X que son engañosas que les mandaré a otras pestañas así que vamos a cerrar poco a poco las pestañas hay que fijarse bien donde están las X a ver aquí está aquí está la X vamos a cerrar también aquí hay dos diferentes tipos de X de la cual uno es engañoso que le mando otro enlace y el otro es la original para que se cierre y bueno, como pueden ver la calidad del video es un poco baja comparada con el anterior video de la cual hace que esto vaya baje la calidad y vaya mejor para los que tengan una mala conexión a internet y también aquí abajo les dejo un enlace solo dan click a la foto de la cual les mandará un enlace donde está la programación de Disney Junior donde están todas las programaciones como pueden ver son las 11 y 22 de la mañana de la cual como pueden ver hoy vamos a buscar está desde las 1 de la mañana no, desde las 12 de la mañana hasta las 11 11.59 de la noche vamos a buscar el horario como pueden ver ya va a dar la Sherry Kali a las 11 y media va a dar la Sherry Kali en el oeste aquí me falta 5 minutos para que dé la Sherry Kali esto ya es propaganda es una canción de la Guardia de León así que bueno, no, esto sería todo como pueden ver no me va lento no tiene nada de falla vuelvo a repetir para los que quieran ver Disney Junior Señal en vivo en HD el enlace está aquí abajo en la descripción del video y también está con su respectivo enlace para que puedan ver la programación que va a dar a continuación y bueno, no ahí está también lo pueden hacer pantalla completa como pueden ver pantalla completa pero la calidad también es visible se puede ver es notable así que bueno, no vamos a ver también me pueden agregar para los que tengan cuenta de Google me pueden agregar acá me pueden seguir y eso nomás, no eso sería todo ya saben no olviden suscribirse para cualquier otra actualización para ver Disney Junior en tele por si esta no funciona abajo en la descripción les dejo una lista de reproducción donde están todos los métodos para ver Disney Junior Señal en vivo de la cual las primeras son los últimos videos que he subido para que puedan ver Disney Junior ya que los anteriores métodos han cambiado y bueno no, este suscríbanse a mi canal por si quieren ver novedades nuevas para ver Disney Junior en televisión ah, también quería decirles que voy a subir un video me imagino que va a estar acá abajo en la descripción un enlace un video para que puedan ver Disney Junior desde su dispositivo celular ya es solo para Android en buena calidad para baja calidad no he pillado todavía pero si da en HD y para eso se necesita una buena conexión a internet y bueno no, conmigo será hasta el próximo video y con esto me despido hasta luego otros bailan dame un silbidito dame un silbidito son malos